La embajadora de Estados Unidos en Honduras no ha querido ampliar su opinión sobre la captura del Chapo Guzmán. Es un gran beneficio, pero no quiero comentar más. Antes de dicha captura se rumoró que se ocultaba en el paraíso Copán, aquí en Honduras. Por lo pronto hemos tenido solo los supuestos, pero no hay un indicio racional, o sea, con elementos científicos. Que nos digan que eso fue cierto. Pero recuerden que no es la presencia física lo que va a implicar que alguien esté aquí, porque puede serlo bajo otras formas delictivas. Para este analista no basta con la captura de grandes líderes del narcotráfico, es preciso atacar también las causas. Son multifactoriales, desde la pobreza hasta la actitud mental de las personas que evadiendo la realidad buscan una suerte de incentivo estimulante en la droga. Mientras haya un mercado tan grande como el de los Estados Unidos, el tráfico de drogas se va a mantener. Nosotros tenemos que cambiar una visión respecto a la droga. Es decir, algo hay que hacer porque la droga genera corrupción, es un problema de salud y es un problema social por la violencia que se deriva de esta actividad. Joaquín Guzmán fue capturado el sábado en Mazatlán, Sinaloa. Expertos en seguridad y combate del narcotráfico afirman que Ismael, el mayo zambada, podría tomar las riendas del cártel de Sinaloa. En Notifide le invitamos a fomentar una cultura por la paz, informó en cámara Eduardo Núñez, Evelyn Molina.